Pues en este vídeo vamos a ver lo que es la geometría de un figurín y vamos a comenzar con una hoja tamaño carta y nuestra regla una escuadra y cualquier tipo de lápiz de grafito vamos a marcar en los extremos lo que son 2 centímetros para guiarnos después de estos dos centímetros vamos a marcar en la parte inferior un centímetro esto va a ser nuestra línea de pie la vamos a marcar igual siempre usando nuestra escuadra para que quede una línea muy recta posteriormente vamos bueno en este momento lo que voy a hacer es marcarlo con un lápiz más fuerte para que lo puedan ver en el vídeo una vez que hacemos eso vamos a marcar el centro de nuestra lámina en este caso 11.7 es el centro y vamos a marcar una línea vertical con tres cuadras del centro de nuestra hoja a partir de ahí vamos a marcar lo que son nuestras ocho cabezas de figurín vamos a dividir lo que va a ser nuestra línea en 2.8 centímetros o sea cada cabeza va a medir 2.8 centímetros igual con nuestra escuadra nosotros vamos a cuadrar todo lo que es nuestra grilla recuerden que ya les he facilitado un recurso donde ustedes pueden sacar impresa esta lámina y así es más sencillo pues para ustedes ahora lo que voy a hacer es repintar nada más con marcador me van a disculpar que tuve un pequeño accidente con el marcador se me salió de la línea en un momento pero pues no nos afecta mucho una vez que marcado todas estas líneas yo voy a darle un nombre voy a comenzar por darle pues un código que va a ser del 1 al 8 y a la última línea le voy a poner una p de pie entonces una vez que yo realice esta clasificación voy a seguir con el siguiente paso que va a ser trazar la mitad de 2.8 que va a ser 1.4 voy a hacerlo eso en todas mis cabezas y hacer lo mismo con una escuadra voy a trazar una línea horizontal en este caso la estoy haciendo con un color distinto como les he mencionado yo ya les he facilitado el recurso de esta grilla en una hoja tamaño carta para que ustedes nada más saquen una copia de esto y puedan practicar lo que es la distribución de su figurín ahora a estas líneas le voy a dar otro código le voy a dar un código de 1a 2a 3a hasta llegar a 8a al terminar esas clasificaciones voy a proceder ahora a marcar lo que va a ser la mitad de la mitad de las cabezas esto va a tener una medida de 0.7 mil centímetros sea 7 milímetros igual también voy a hacer lo mismo una vez que marque toda la separación voy a agarrar un marcador y con mi cuadra voy a trazar líneas horizontales y también le voy a dar una clasificación en este caso la voy a clasificar por 1b 1c 2b 2c hasta llegar a 5 yo pretendía hacer este vídeo pues un solo vídeo hasta llegar al final pero lo que es el editor que yo uso que es premiere pro no me dejó pues me salía siempre error y pues me permitió hacerlo de esta manera con pequeños cortos de 5 minutos entonces pues ahí me disculpan que voy dándolo por corto y corto y corto pues ahí ustedes van a seguir la secuencia y van a poder pues realizar el ejercicio como ya les he mencionado muchas veces en este vídeo ya les he facilitado esta lámina pero es muy bueno que ustedes vean el proceso para que vayan entendiendo cómo es que se ha distribuido todas estas líneas que lo van a guiar entonces lo espero en el otro vídeo